Saludarte en esta mitad de semana, es que el día de hoy, precisamente hablando ya en el mundo de los deportes, arrancó el Mundial Femenil Sub-20 en Costa Rica y la Selección Azteca Femenil, dirigida por Ana Galindo, en su debut empató ante Nueva Zelanda. ¿Qué les parece si repasamos los momentos más importantes en estas semanas? Hemos, o le hemos llevado las historias de los jugadores que nos representarán en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Hoy les compartimos la historia de superación, motivación, pero sobre todo de amor por el fútbol de Alexis B. Y hoy también se disputó la final de la Supercopa entre el Real Madrid y el Eintracht de Frankfurt. Repasemos lo más importante del encuentro, si les parece, y es momento de irnos hasta el estadio. Le platicábamos que la ganadora de 23 Grand Slams, nos referimos a Serena Williams, mediante una entrevista que le concedió a la revista de ModaVog, había anunciado que próximamente llegaría a su retiro. Ya ha dado sus primeras declaraciones después de este anuncio, y esto fue lo que dijo. Una superación de motivación y de admiración para mujeres y para hombres en lo que se ha convertido esta tenista que en sus inicios no fue nada sencillo. Una leyenda.